Música Evidentemente con estos amigos que están, que estamos aquí nos hemos emocionado me imagino Daniel, tú que lo viviste en vivo y toda esa gente que acompañó al Cepelio en esa capilla de Eduardo, ¿no? Eduardo Franco y de su familia y esa capilla también sobra de todos nosotros que hemos colaborado con el terreno de Lala Franco y bueno, se pudo hacer este sueño realidad y yo tengo que agradecerle a mi amor a mi compañera a mi señora, a mi novia a mi todo, que se oiga que tuvo la inteligencia de grabar este momento que ha sido inmortalizado y que yo agradezco yo estoy profundamente emocionado porque esto lo hemos subido en Youtube y más de 900 personas lo han visto en un día esto te habla un poco de que todo el mundo quiso participar o participó en cierta manera, en forma diferida pero lo pudo hacer y esto es lo que nosotros hoy buscamos que la gente de Simplemente Iracundos también comparta a través de la emisora de la radio yo sé que en este momento hay muchísima gente que nos está escuchando también tengo la profunda satisfacción de compartir con la familia directa de Leonardo Franco con sus hijos que en este momento están todos en sintonía Gustavo que se encuentra en Santiago de Chile nos está escuchando le mandamos un fuerte abrazo Adán en Paisandú Jennifer en Buenos Aires Rosario también en Buenos Aires Rosario su segunda señora su esposa actual que vamos a... y León y Chiquitos y León también por supuesto que nos juntamos todos compartimos un momento muy desagradable pero fue una satisfacción estar juntos abrazarnos sentir esa fuerza que nos da nunca más que sabemos que acostumbrados a tenerlo a Bocha acá incluso íbamos a venir a la radio quizás hoy sería el día indicado para estar todos juntos acá con Bocha sentado a tu costado o al costado mío conversando tomando mate hablando de... cuando lo había manifestado en aquella entrevista del 24 de octubre cuando se retornaba exactamente porque más o menos esta fecha era que terminaba la gira la gira terminó casualmente el domingo pasado domingo pasado el martes llegan los restos de Leonardo a París Andú y el miércoles siguiente se le da se le hace este sepelio este funeral realmente estábamos emocionados pero la música es el mejor remedio para el alma y bueno y debemos seguir adelante sus hijos que hacen música todos familia de músicos tanto Jennifer tanto Adán que aparte de estar en los ciracundos está en Búhos que es un trío de París Andú que hace música de rock nada que ver con los ciracundos Pocha lo destacó en la entrevista y por supuesto Gustavo que está ahora en una banda de jazz o sea todos están haciendo música y todos al momento de esto al día siguiente salieron a hacer música porque es el único remedio que podía apenar un poco aliviar esto que pasó esto que nos tomó tan de sorpresa tan de sorpresa algo que Mario vos sabés muy bien que lo empezamos a vivir contigo el miércoles a la mañana cuando nos entran a llamar yo quedé como pensativo y no me daba cuenta de lo que me estaban diciendo hasta hasta que pude confirmarlo y hablé contigo hablamos y bueno fue cuando realmente me desarmé fueron varios días fueron varios días que estuvimos con esto si bien estábamos descansando nos sirvió pero pasamos día y noche pensando en boya que no algo increíble que nos tomó totalmente de sorpresa claro claro Daniel tu impresión Jorge con respecto a estas palabras del sacerdote no está por supuesto como dice el colega este es emotivo todo emotivo pero yo siempre digo que va a perdurar por siempre porque todo siempre vamos a durar un poco más siempre tenemos que nos toca esos momentos de sagrado de la vida pero lo que dejó y lo que va a dejar todos que siguen la música porque no nos puede morir todo ese sentimiento que ha decidido por ejemplo los iracundos siempre van a estar en nuestro corazón podemos sentirnos desarmados pero la vida continúa y nos damos fuerza y la música es la mejor terapia la vida continúa y muy bien y muy lindo fue lo que dijo Eugenio otro oyente querido oyente de que partía bocha a distintos puertos teniendo en cuenta el tema que realiza y compone Eduardo Franco el músico escoblo marinero a distintos puertos y esos puertos son nuestros corazones vamos a la música si volveré yo no lo sé hoy es aquí mañana es allá pero este amor no olvidaré músico soy con la música voy no llores más olvidarás lo de hoy debes saber el músico es como el marinero viajar y cantar por el mundo entero un amor aquí otro amor allá otro amor Puerto Moro Puerto Moro me alejí de ti sin saber a través de www.emisora ciudaddemontevideo.com.wit nos pueden escuchar en cualquier parte de este nido planeta tú tenés otros saludos Daniel si tenemos varios saludos para primeramente quería saludar a un amigo de Buenos Aires de la provincia de Buenos Aires de Lanús que está pasando por un momento muy complicado muy difícil y yo creo que es producto de la noticia que tuvo cuando se viene en telar de que había fallecido Bocha él siempre tiene una condición yo creo que te la había comentado tiene altos y bajos y bueno últimamente ahora está internado le queremos mandar un gran saludo a Alberto Alberto Sansone de Lanús que va a escuchar este saludo Mario le mandamos la pronta recuperación y que nos pueda volver a escuchar y si estás bien Alberto bueno como siempre mandás un whatsapp y ahora que tenemos el whatsapp podemos comunicar esa gran comunicación que es el whatsapp totalmente y sigo también con Jennifer Franco está escuchando en la república argentina ya confirmó Gustavo Franco de Santiago de Chile te envía un gran saludo Mario y te agradece tu mensaje que le habías enviado en estos días y está participando también de este programa Gustavo el hijo uno de los hijos de Bocha es el baterista el que está haciendo jazz en este momento hablábamos que esperemos o esperamos que se reinicie porque él estaba en facultad de medicina es colega va a ser colega de medicina no sé en qué quedó el tema gracias Gustavo muchas gracias un abrazo enorme para ti y bueno seguimos como decía Eduardo en el show y por toda la presencia por la presencia de todos ellos saludamos a Eduardo de la ciudad vieja que se acaba de comunicar por mensaje a Rodolfo de este gran amigo el de los discos el de Tristán Arbaja y La Paz gracias Rodolfo y gracias Eduardo por estar en audiencia y tenemos también más saludos el miércoles pasado compartimos momentos muy difíciles pero conocimos gente y muy gratamente impresionado con Luciano Luciano es un chico argentino que es coleccionista de discos y casualmente las fotos que nos mandó bocha con los discos yo no sé si te las llegué a mostrar de una serie de discos de acetato que aparecieron que los consiguieron los consiguió Jennifer Luciano es el novio de Jennifer él es un muchacho joven una persona muy joven pero que está dentro de todo esto le mandamos un gran saludo fue un placer conocerlo a él y nos comentaba y yo de ahora Mario a continuación te voy a mostrar porque gracias a Whatsapp tengo las fotos de lo que él había conseguido en la casa creo que fue de Cacho Fontana sino que él me corrija por Whatsapp encontraron una serie de discos de los iracundos esos discos de publicidad que hacían Cacho Fontana creo que fue en la casa de Cacho Fontana tú sabes cuando comenzaste a hablar de Luciano pensé que era el cantante no no Luciano era Luciano y los palmeras no 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 y porque hacían muchos temas de Eduardo Luciano si claro y no sé si Eduardo escribió para él claro no Luciano ¿cómo? Luciano Luciano y los primeros y los primeros yo a los primeros lo conocí en el año 76 estábamos en la monoplatea estábamos con Eduardo y ellos se acercaron ahí tímidamente y Eduardo les hizo 10 temas incluso ellos fueron los que grabaron primero las Puertas del Olvido que a Eduardo les gustó tanto que después lo sacó y fue premio Miami ese tema mirá que increíble amigos la verdad que estamos pasando muy lindo con tanto recuerdo y por supuesto a una semana de lo sucedido con el Bocha un poco más ya como que se ha degravitado la situación pero no vamos a trasladar si Daniel tenemos un mensaje de Rosario Paz acá me está diciendo te estoy escuchando muy bien pasame el teléfono de la radio ¿se puede? por supuesto ¿cómo es Mario? desde Buenos Aires 0598 00598 la característica uruguay 29 29 1370 y vamos a contarle a Rosario que tenemos dos perlitas hoy dos sorpresas que hoy de mañana mientras tomaba mate y bien preparaba para venir a este programa tan emotivo traje dos cosas que le van a traer gratos recuerdos a ella muy especial muy lindo muy lindo pero ahora vamos a trasladarnos a Entre Ríos muy bien amigos así comienza conmigo conmigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a hacer una fuerza barra Sí, sí, vamos a hacer una fuerza barra Vamos a ver Tenemos que saludar a Adán Que Adán fue el que vivió más de cerca todo el tema Todo el problema en los primeros momentos Que fue realmente un gran hombre en ese momento Y asumió todo esto que es tan difícil Claro, claro La verdad que es una situación Sí, totalmente inesperada Límite, por decirlo así Sí, sí, situaciones límites Carmen decía, Carmen de Florida Muy lindas las palabras del sacerdote Muere el cuerpo terrenal Pero el espíritu no muere Y creo estarán felices Cantando a Dios en el cielo Con un cuerpo glorioso Carmen de Florida Gracias, Carmen por estar Muy, pero muy emocionante tu mensaje Pero vamos a un tema Que, escuchando un reportaje que tú le hiciste Pero antes, como decía Daniel Sí Antes Como antes decía Daniel Eso me lo, el discurso de la mañana Una vez En Paysandú cuando inauguramos el bus Como decía Daniel Decía el guapo de la mañana No, un gran saludo para mi hermano Jorge Esconder que está escuchando en este momento a Pera Blancas Para mi cuñada también Que es muy religiosa Y que me imagino que le debe haber llegado muy de cerca Lo del sacerdote Esas palabras tan hermosas Que hoy guita Emocionante Emocionante Y ahora sí vamos a lo que voy a hacer Solo que el próximo tema Que es una composición brillante Por supuesto de Dado Franco Recuerdo Año 85 85, correcto Y bueno, comentá tú Bueno, bueno, sí Fue una entrevista A Eduardo Era como nuestro hermano Entonces Uno a un familiar no le hace entrevistas Porque lo ve todos los días O hablan por teléfono O van y vienen Época de radio Época de ahí Eduardo, ¿dónde van hoy? ¿A dónde se van? ¿El fin de semana? Acá, mención, cuanta Pero llegó la La gran entrevista Que hicimos en Paysandú En el propio Cuarto de música De inspiración De nuestro ídolo Y bueno, nos cuenta la anécdota Que cuando decide irse de vacaciones Porque los iracuntos no tenían vacaciones No podían irse de vacaciones nunca Porque siempre había compromisos Y los contratos mandan Y bueno Y la fama Y hay que salir Y hay que estar Bueno, iban a ir a Punta del Este Tenían todo preparado Y Eduardo le dice a Dana Mirá, voy a ir al Cuarto de Música A arreglar los cables Las cosas Se sienta ahí en el teclado Empieza a hacer unos acordes Sale tú con él Enloqueció con la canción A mí me gusta escucharlo por él Esto, ¿no? Pero Y siguió, siguió, siguió Siguió, siguió, siguió Se llamó a Bocha Corriendo Siempre se llamaba a Bocha Eso te iba a decir Siempre se llamaba a Bocha Hacía participar inmediatamente A su hermano Pero todos los arreglos Hacía él Realmente Si los iracundos Son Y serán Por siempre Eduardo Franco También son Y serán Pepito Leoni Porque los arreglos No hay una canción De los iracundos Que no tenga un adorno Con esa primera guitarra Que recorre las seis cuerdas Que hace todos los arreglos Y todo Le da esa matiz Vamos a decir A la canción La marca de los iracundos Era esa guitarra Y por supuesto La voz de su hermano Ese lugar Que tenía De estudio De inspiración De creación Era la propia casa Como en un sótano ¿No? Claro Resulta que cuando yo viajé Estábamos inaugurando Parrilla Y justo yo caigo En Jueves Santo Y al otro día Era Viernes Y yo volaba El sábado En la época del avión Te das cuenta Que teníamos avión Y Eduardo Y ya Y Daniel Dice No tenés la parrilla Lo quiero tenés con vos ¿Qué hacemos? Pero mañana es Viernes Santo No podemos comer carne Claro Digo no Yo no como carne De los Viernes Santo Y no se podrá hacer un pollo Me dice Y salimos a buscar pescado Por todo el país Y no no conseguimos Ni un bagre Nada Entonces Llegamos a la casa Y me dice Vos no teníamos A llamar a la iglesia Y decirle al cura Porque si yo llamo Quedó re pegado Me dice No pasa nada Llamo Y el padre me dice Del otro lado No sé Quién me habrá atendido No hermano Dice No se puede comer pollo Tenés que comer pescado No sé qué lío Bueno nos quedamos Comimos al final Unos tallarines Viernes Santo Nos quedamos sin estrenar La parrilla Pero vamos Pero pará Te cuento lo principal Perdón Que me olvidaba Me fui por lo de la parrilla Pero al lado de la parrilla Tenía una habitación Lleno de cuadros Guitarras Todo Ahí estaba el teclado Y él ahí Que eso estaba separado De la casa Como si fuera en el fondo Bien atrás Ahí él Se ponía a componer Y siempre se quedaba Muchísimas horas Ahí Y venía Bocha Enseguida Bocha Venía con la sirena Prendida Porque Y la guitarra Corriendo Con aquella Tascan Que todas esas bases Esos demos Que hay volando Por ahí Yo me los traía Para Montevideo Me lo daban Eso siempre Una vez que quedaban registrados Y eso fue lo que anda Por toda América Que lo he compartido Con mucha gente Que una vez Creo que yo te dije No ese demo es mío Porque me lo daban A mí en aquella época Porque yo estaba Continuamente ahí El tiempo vuela Vamos a escuchar tú con él Después de la pausa Enseguida volvemos Recordábamos entonces Tú con él Año 1984 1984 Y cómo había sido Esa composición De que Tuvo que Un poquito Suspender La vacación La partida De la vacación De ese día Salió el otro día Me imagino Me imagino cuando estaría La familia Este gran amigo Ernesto Dinito Buen día Mario Daniel Y demás amigos Muy emotivo programa Hay que hacer fuerza Para que salga A la luz Ese material De Leoni Que quedó Incompleto Un fuerte abrazo Gracias Ernesto Gracias por estar Bueno Mucho en contacto No es la definitiva Pero sí Es una canción Que está dedicada A ti Jennifer Cuando tú eras Una niña Chiquitita Que te llevábamos Con bocha Con tu mamá Al shopping Y las visitas Que nos ha hecho A nuestra casa Aquí en Montedeo Unos recuerdos hermosos De eso Y bueno Te dedicamos esto No más Espero que no te emociones mucho Me gusta Baila, baila Jennifer Baila, baila Jennifer Y dejas tu cuerpo pequeño Tan frácil moverse Jennifer Baila, baila Jennifer Baila, baila Jennifer Y dejas tu cuerpo pequeño Tan frácil moverse Jennifer Desde siempre He deseado tenerte a mi lado Y verte Crecer así Tan junto a mí Pequeña y frágil Jennifer Desde siempre Ha deseado tenerte a su lado Y te mira Y te mira Y te admira Y siente así Que eres un nuevo amanecer Baila, baila Jennifer Baila, baila Jennifer Y dejas tu cuerpo pequeño Tan frácil moverse Jennifer Baila, baila Jennifer Baila, baila Jennifer Y dejas tu cuerpo pequeño Tan frácil moverse Tan frácil moverse Y dejas tu cuerpo pequeño Tan frácil moverse Jennifer Baila, baila Jennifer Jennifer, Jennifer Baila, baila Jennifer, baila, baila Jennifer Y dejas tu cuerpo pequeño tan frágil moverse Jennifer, Jennifer, Jennifer Baila, baila Jennifer, baila, baila Jennifer Bueno, espero que te haya gustado Jennifer, esta es mi dedicación personal Rosario, ahora vamos a escuchar un tema que vos se lo dedicaste a Gocha Estoy seguro que se lo dedicaste a Gocha Se lo dedicaste con todo afecto en aquellos años Y bueno, simplemente escuchá esto y luego vamos a sentirte en vivo aquí, Rosario Tu nombre, tu boca, tu risa Tus ojos, color, caramelo Tus años, tu facha, tu estilo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti De ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti Tu clase, tus discos, tus discos, tus cosas Tu clase, tus discos, tus cosas Tu clase, tus discos, tus cosas Tu modo de hablar y mirarme Tus ojos, tus ojos, color, caramelo Todo me gusta de ti 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 De ti Tu nombre, tus discos, tus cosas Tu amor, tu inglés, tus discos, tus ojos, tus ojos, color, caramelo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Tu nombre, tu boca, tu risa Tus ojos, color, caramelo Tus años, tu facha, tu estilo Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti De ti Todo me gusta de ti Todo me gusta de ti Buen día, buen día Hola Sí Buen día ¿Con quién estamos hablando? Mi nombre es Rosario Paz Y estoy muy emocionada, se imaginarán Porque he vivido mi vida junto a este hombre Que además de ser un excelente hombre Fue mi más fiel amigo Y el padre De algo que para mí es el tesoro que él me ha dejado Su herencia Nuestros dos hijos Y sin palabras Como el disco instrumental de él Muy emocionada con lo que están haciendo Con Dani Y que también lo conozco De todos los años que estoy con Bocha Treinta años Él ha visto nacer mis hijos Hemos compartido muchas alegrías Y muchas tristezas Y sin palabras Bocha siempre va a estar entre nosotros En cada una de sus notas Muchas cosas también hemos grabado junto Como esto que estamos escuchando Más allá de que él haya escrito para él Hemos comprado, escrito muchas cosas juntos Como la canción también a nuestra hija Jennifer Porque Jennifer era de bailar mucho Cuando era chiquita en las giras Cuando la llevábamos Bailaba y la Jennifer Bailaba y la Jennifer Buenas Rosario Paz Sí Te entendemos perfectamente Inmensamente agradecidos nosotros Simplemente Iracundos Que te hayas comunicado Yo te voy a pasar el teléfono aquí A este gran amigo Daniel Desde ya Gracias Y un beso enorme De aquí de Simplemente Iracundos Muchas gracias Hola Rosario Daniel querido Perdoná si te hice emocionada pero No es que estoy emocionada Desde el momento que Que Bocha dejó su cuerpo físico Porque él sigue estando Por supuesto Entre nosotros Por supuesto que sí Te imaginas que Que cada tanto Derrama unas lágrimas de amor No es más bien Ya sé Ya conozco la historia No de dolor sino de amor Sí Sí Pero bueno Se fue feliz Y tenemos que Como decía Jennifer El mensaje ahí que te mandó Sí Que Adán Ha sido el gran hombre Y Y el gran heredero De De toda Su música En De aquí en más En lo que es Este De ejecución Y demás ¿Verdad? Y es un gran hombre Al haber estado en esos momentos Tan difíciles Que Quisiéramos haber estado Todos con él Pero bueno Él estuvo por todos nosotros Es verdad Yo los quiero como si fueran míos Tanto a él como a Gustavo Vos lo sabés bien Sí Claro que sí Claro que sí Y agradecerte Simplemente Y sigamos Adelante Con toda esta música Que así lo quiere Bocha Eh Preparándonos para Lo que va a ser El disco Lanzamiento instrumental De él Sí Es verdad Que está en manos de Adán Para ecualizar Vamos a ver Esperemos que eso Sea realidad Y le daremos todo El apoyo necesario Tal como se lo prometimos A Bocha Con Horacio Mónaco También Que ya aprovecho Para saludarlo Y toda la gente Que está en este proyecto Y sobre todo Contigo también Rosario Hoy el día El programa Estaba un poco Dedicado A esto A revivir un poco Todas las emociones Vividas esta semana Y por sobre todo Las cosas hoy de mañana Y se le contaba a Mario Mientras tomaba mate Antes de venir para acá Se me ocurrió Me acordé de Jennifer El tema Baila Jennifer Y el otro tema ¿Te acordás? Sí ¿Cómo no me acordás De esos momentos? Qué momentos Qué momentos lindos Sí, sí, sí Muchas gracias Muchas gracias por Por favor Por traer todo esto Nuevamente A mi mente Que a veces Uno como Como que deja Las cosas guardadas Mejores recuerdos guardados Pero hoy día Hay que sacarlos Y gracias por estar Daniel Bueno Gracias a vos Un beso grande a toda la audiencia Y bueno Que todos somos sustituibles Hay gente que no se No se puede sustituir nunca más En la vida Es así No, no Somos únicos Un beso grande Holguita también Bueno Está escuchando Y está muy emocionada también Estamos todas emocionadas Rosario Pero está Es un buen momento Nos estamos juntando todos Porque está Gustavo En Santiago de Chile Adán en Paisandú Ustedes en Buenos Aires Toda la gente Que nos está escuchando Bueno, en fin Estamos haciéndole El homenaje merecido Y bueno Lo vamos a recordar por siempre Y Leoni El más chico Y Leoni chiquito Y como siempre ahí Reservado Mandenle un beso enorme Le mando un beso Viste como es él Sí, ya sé Sí, sí Muy bocha Bueno, bueno Pero bueno También está presente Ahí, sí Un abrazo grande Un abrazo grande Y gracias Muy bien Nos vemos Chao Chao Siguen las emociones Evidentemente Nos había llamado Entonces Rosario Paz Desde Buenos Aires La verdad Daniel Que emociones Más emociones Más emociones Y quiero leer Quiero leer El mensaje de De Jennifer Muy emotivo Te quiero Daniel Me pone Sí, me imagino Buen día Hoy no puedo estar con ustedes Estoy yendo a Rivera Por Ruta 5 Espero Espero no quemarme Tanto por el sol Por esos lugares De todos modos No los puedo escuchar Hoy Pero voy a estar siempre Natalia De Codón Gracias Natalia Entonces De todos modos Después de repente Te hacemos llegar La copia del programa Eso no hay problema Vamos Pero antes Como decía Daniel Luciano Nos está escribiendo También desde Buenos Aires Luciano El novio de Jennifer A los que tengan El romper instrumental De los iracundos a mano Ahí te mando Una sorpresa en audio Claro Tenemos que bajar del mail Y no nos va a dar el tiempo Dedicado a Adán, Gustavo, Jennifer y León Próximo sábado Y lo vamos a editar Y lo vamos a mandar El próximo sábado al aire Pero vamos a escuchar al Bocha Y todo el conjunto Por supuesto En este tema Y hoy De Rosario De Buenos Aires También La verdad que Es increíble ¿Cómo se dan los hechos? Daniel Bueno Primeramente decirle a Andrés Que lo hemos inmortalizado Andrés también Porque está En Youtube En la entrevista Que hicimos a Bocha Y es hermoso Porque él acaba De aportarnos un dato Que ni nosotros Lo sabíamos Que muchas veces Que muchas veces Nos preguntamos Y el grupo más vendedor De toda Latinoamérica Son Y fueron los iracundos Con más de 50 millones De copias vendidas Atención lo que estoy diciendo 50 millones de discos vendidos En internet está Totalmente comprobado Me lo dice acá Andrés Aportado por un oyente O por un seguido ¿Cuánto es la cifra? 50 millones de discos 50 millones No ni 50 Ni 50 mil Ni 5 mil Ni 50 millones No, no, no Y yo Qué más decirles amigos Muchas gracias a Mario Por brindarme la oportunidad De compartir con ustedes En vivo Acá en la radio Nuestra pasión Por los iracundos Y bueno Y esperemos poder seguir adelante Va a ser muy difícil Porque hay una ausencia Muy grande en este momento Pero hay que seguir adelante La vida sigue Y yo creo que Nuestro amigo Bocha Es lo que me se deseaba Esperemos que se haga realidad Lo del disco instrumental Tomando como base Las palabras de Rosario Paz Un beso para todos Muchísimas gracias Por escucharnos Un abrazo Tremendo Todo nuestro cariño Pido disculpas Porque a veces Se me Tranca Pero Aquí es un envío Así Celestial De simplemente iracundos A Eduardo A Bosco A Febro Y a Bocha Quedan Con el señor Comoto En el mundo de la Bocha Y como les digo siempre Si les gustó Esta idea musical Nos reencontramos El próximo sábado Aquí En la 42 A las 10 Los quiero muchísimo Chau Hasta aquí Hemos compartido La música De los primeros En América En Soy loco Por ti América Simplemente Iracundos Si la lluvia Caerá Nos reencontramos La próxima semana Por CX42 Emisora Ciudad De Montevideo 1370 AM Me voy ¿A dónde va? Sí Partiré como un vagabundo A la aventura Evidentemente Con estos amigos Que están Que estamos aquí Nos hemos emocionado Me imagino Daniel Sí Tú Que lo viviste En vivo Y toda esa gente Que acompañó Al Cepelio En esa capilla De Eduardo De Eduardo Franco Y de su familia Y esa capilla También sobra De todos nosotros De los tiempos De los tiempos